Buenos días a todas las madres espirituales, continuamos con la maternidad espiritual de la beata Conchita Cabrera y ahora en este apartado de la maternidad espiritual también desde el punto de vista biológico o natural de Conchita y ahora me gustaría hablar de su hijo Manuel, Manuel nació el 28 de enero de 1889 ese día y a esa hora también murió un sacerdote muy querido y estimado por la familia, el padre José Camacho y por eso Conchita ofreció a Dios su hijo Manuel para que él reemplazara a ese sacerdote y efectivamente después Manuel decidió ser sacerdote jesuita en la compañía de Jesús Conchita y Manuel tenían mucha afinidad espiritual y en sus cartas se ve el cuidado también que la beata Conchita tenía para esa alma en una carta de 1932 tomando en cuenta que también estaba la persecución religiosa en España le dice bendita persecución que te abre un campo para más sufrir, para más confiar para más amar a Jesús sin medida por sus predilecciones de amor en sus brazos que puedes temer puede haber mayor delicia que sufrir para un corazón enamorado para un alma sacerdotal no midas la altura de tus calvarios, ni el peso ni las dimensiones de tu cruz olvídate de ti mismo y que tus penas sean únicamente las de ver a Jesús injuriado y perseguido sé víctima en favor de los culpables perdona y olvida y completa la pasión de Jesús en tu mismo corazón hazte muy santo, hijito aprovecha los sufrimientos de cada día que las penas pasan y el consuelo de consolar a Jesús es eterno te abraza y te bendice tu pobre madre que te desea con toda el alma muy felices Pascuas creo que este texto tan pues hermoso, tan profundo refleja pues el corazón que hay que tiene la Beata Conchita ese corazón que invita también a su hijo Manuel que es sacerdote jesuita pues a ir más alto a tomar también la propia cruz a entender que no se puede ser sacerdote sin sufrir esos calvarios sin abrazar la cruz sin olvidarse de sí mismo sin ser injuriado, perseguido y es así como también ustedes pues oran por los sacerdotes para que realmente tomen la cruz de Jesús también alguna de ustedes puede ser que tenga algún hijo sacerdote y que también lo tienen que llevar justamente por ese camino que Jesucristo también vivió vamos a unirnos a rezar este día el saludo de Jesús por cada sacerdote para que refleje la mirada, el rostro, el corazón de Jesucristo nuestro Señor que Dios las bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apostolado María Madre de los Sacerdotes Madres Espirituales para la Santificación de los Sacerdotes Madres Espíritu Santo 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 Gracias.